Por que yo no dosodi que tengo que coger en cuartos ¡Ahí hay un piso! ¡Ahí hay un piso! ¡Y yo no tengo que coger en cuartos! ¡Yo! ¡Por la misma peña a esta mano porque yo misma! La policía se los daba yo en los cuartos se los daba pasados aquí en la mano Con todo el motores en la camioneta y en el carrito ¡Yo misma se los daba los cuartos en la mano! ¡Y que me diga uno de los que están aquí! ¡Que no he cogido cuartos de mí! Que diga uno, habla a ellos, habla uno, que los mataron. Oye, le pagaron para que los mataran, se me quedaron por el callejón. Se voló por las puertas para ellos matarlos. Donde había tonta él. No, 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 no. A él, a él, porque ellos lo pagaron. Porque los mataron, a él. A ellos los pagaron porque los mataron. Ahora están los pocos los mataron ya. Ahora vienen. No, 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 no. Los policías de aquí, ahí en su cuarto. Es porque los policías de aquí fallaron en su cuarto. Miren los pagos. Ahora, ahora en el pueblo mataron sus pagos. En casa, por el callejón de atrás, por la cocina, por ahí lo mataron. A ellos los mataron. Un policía, ellos los mismos policías lo sacaron por el lado de atrás, para que no los vieron porque nadie decía a él lo mató. Por el cuarto, por el parque. Por el cuarto, por el cuarto, porque estos oídos se venden. Todos estos oídos se venden. ¡Y yo sé! ¡Porque yo misma lo quiero dar Ni Caliente, gente! ¡Y ustedes son más malos que se venden! ¡Porque ahora mismo uno está hablando de esto, y ustedes no cuestan esto, y ustedes lo que hace es que lo mochan eso, y no pasa nada, no pasa lo que les conviene a ustedes.